pero eso sí antes de continuar dejarme que os haga el recordatorio más importante y es que si prácticamente todos sois grandes aficionados al fútbol y queréis tener las camisetas favoritas de vuestros equipos favoritos de los que más os gustan de los que más pintorescos os parecen por supuesto y ya sabéis a 7futbol.net donde con un 10% de descuento si introducís mi código j abajo en el enlace en la descripción vais a conseguir importantísimos precios en todas las compras que hagáis así que ya sabéis no os distraigáis más y de abajo al enlace en la descripción 7futbol.net introducid mi código y allí encontraréis prácticamente todas las novedades del mercado en lo que a camisetas de equipos de fútbol se refiere así que os veo y bueno pues efectivamente uno más de los gestos que lógicamente vienen motivados por lo que está viviendo Kylian Mbappé dentro del Real Madrid esta captura esta foto creo que representa como ninguna lo que el jugador está sintiendo ahora mismo dentro del PSG porque además refuerza esa propia teoría los dos jugadores que tiene al lado que son ni más ni menos que Nymar y Messi que bueno pues en principio se lo están pasando de cine porque son buenos amigos están de risas están en un ambiente relajado a pesar de lo que se le vendría a Messi luego con el cambio y luego Kylian Mbappé que está súper súper serio y lógicamente es que el jugador de Bondi está viviendo una situación harto compleja y harto difícil y harto diferente a lo que están viviendo los dos otros dos jugadores. Jugadores tanto Nymar como Messi saben perfectamente que van a estar en París bastante tiempo Nymar concretamente está prácticamente ya comprometido hasta el fin de los días pero lógicamente él tiene una situación diferente a él le quedan como yo diría que cuatro meses para poder firmar tres meses para poder firmar algo con el Real Madrid y otros seis o siete que van a ser de alguna manera la cuenta atrás y sabe que van a ser un infierno porque encima sabe que está la directiva del PSG azuzando precisamente para que le piten para que le insulten para que vayan a por él es decir para que tengan claro que Mbappé ahora así de la noche a la mañana se ha convertido en el enemigo y lógicamente es una pena es una pena porque creo que este chaval no se lo merece y creo que ha sido un profesional en todos los años que ha pasado con el PSG y sin embargo fijaos con qué moneda le están pagando que es básicamente hacerle la vida imposible así que bueno ya queda menos es una cuenta atrás y ojalá que le veamos pronto en el Real Madrid. ¡Gracias!